Bueno, y la imagen del día tiene que ver con este último informe de FADA, que FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Y siempre traen este índice que es muy interesante, que tiene que ver con la participación del Estado en la renta agrícola. Vean estos números porque son realmente impactantes. Siempre se lleva una gran tajada de lo que lleva el productor, lo que logra el productor. Bueno, pero en esta ocasión ya creo que nos hemos pasado cualquier tipo de límite. Miren bien, marzo 2023, 79,1%, es decir, 80 de cada 100 pesos que se produce en una hectárea se lo lleva el Estado, 79,1 para ser más precisa. ¿Escucharon bien? ¿Y de qué se forma esto? Bueno, de impuestos nacionales, los no coparticipables, por eso también demuestra que esto es absolutamente poco federal. Esto no es para nada federal, porque no se coparticipan, más allá de lo que se produzca en cada una de las provincias argentinas. Esto es el 76,4% de la torta. Los impuestos nacionales coparticipables, en este caso aquellos que sí se coparticipan, es el 16,3%. Los impuestos provinciales, el 6,2%, impuestos municipales, aquí está esta pequeña línea, es el 1,1% de la torta. Pero vamos a la siguiente placa y ponemos un poquito la lupa en cómo impacta esto en cada uno de los cultivos. A ver, en la soja, en la soja es el 94,1%. Es decir, que cada 100 pesos, 94,1% se los queda el Estado. 94 pesos de cada 100 se los queda el Estado. En el caso del maíz, 62,4%. En el caso del trigo, 78,7%. Y en el caso del girasol, 58,3%. Esto te da un total nacional, que es lo que te mostrábamos recién, del 79,1%. Y si lo vemos provincialmente, allí están viendo las principales provincias productoras, en las cuales se referencia FADA, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Y si vamos viendo, a medida que nos vamos alejando del puerto, por supuesto, la incidencia también del transporte es mayor y por eso la tajada que se lleva el Estado también es mayor. Pero no deja de ser impactante. Estamos hablando de, a nivel nacional, 80 de cada 100 pesos, y insisto con lo que pasa con la soja, 94 de cada 100 pesos. Y para cerrar esto, recién hablábamos, ¿no?, de lo que está intentando hacer Sergio Massa a través del Fondo Monetario, rever metas de reservas, rever metas del déficit fiscal, por la problemática que tiene el país en la falta de dólares. ¿Vas a hablar con la soja, intelectual? Ya está, pero no es la hora de recorrido. Y es una hora de recorrido. Gracias.